Cuando un venezolano dice que no sabe tocar ni dumbidumbi es porque no sabe tocar absolutamente nada en el 4. Dumbidumbi fue una canción muy popular porque era muy fácil de ejecutar. Eran apenas cuatro notas. Yo le pregunté al maestro Luis Cruz, su compositor, de dónde salió Dumbidumbi. Y me dijo, es que esa canción no se ha llamado Dumbidombi, esa canción se llama Ingenua. Y yo la compuse para una muchachita que vivía en el apartamento de abajo de donde yo vivía. Yo estaba recién casado y la muchachita de abajo tendría como unos 16 años. Se hizo muy amiga de mi esposa y se la pasaba metida en la casa. Yo sabía que no era por mi esposa por quien iba, yo sabía que iba por mí. Y por eso... Muchachita linda que me das tu corazón. Angelito tierno que me das todo tu amor. Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. No me des tu alma si no sabes mi intención. Piensa un poco más y pregúntale a papá que él sabe más que tú y que yo de amores. ¿Y por qué el Dumbidumbi entonces? Bueno, estamos hablando de los 60. Nosotros le queríamos hacer tipo twist. Estaban de moda los platas. Y de allí, me preseó. Dumbidumbi 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 Dumbidumbida Ese era Luis Cruz